Música Había escuchado el MIT, que era una muy gran universidad, una de las mejores, pero básicamente todo empezó en 2016, cuando mi compañero Cristian Altamirano ingresó al MIT, ahí él me empezó a hablar sobre eso y vi que era posible. Son varios los pasos que uno tiene que realizar, uno tiene que desarrollar actividades extracurriculares, como en mi caso las olimpiadas me ayudaron mucho para eso, uno también tiene que buscar a profesores para cartas de recomendaciones y también escribir ensayos y sobre todo el inglés, muy importante. Música En el MIT encontré personas que comparten conmigo las ganas de aprender y de desarrollarse, conozco personas que también les gusta hacer proyectos, personas innovadoras, y también los profesores son muy buenos, buenos en el sentido académico, en el sentido personal también. Hay, no sé, más de 100 países en los cuales son del pregrado del MIT, y todos ellos tienen distintas culturas, distintos pensamientos, pero aún así la cooperación entre todos los estudiantes es algo que es bastante remarcable. Hay grupos de estudio, hay un montón de recursos para los que no están bien académicamente, inclusive los que no están bien emocionalmente, hay un montón de ayuda. Música Algo que he encontrado allá es que apoyan mucho la investigación, por ejemplo he pasado un verano haciendo investigación en matemática, y yo sea la universidad me apoyó para yo poder hacer esa investigación. Y, por ejemplo, oportunidades así hay muchas allá en el MIT. Música Mi experiencia en el Colegio Sacoliveros ha sido bastante rica en conocimiento. Los exámenes no fueron tan difíciles porque yo ya conocía esos temas, miembros de matemática y de física, porque yo ya los había estudiado en el colegio. La exigencia y el nivel académico del colegio me ayudó bastante porque, por ejemplo, en los cursos introductorios de física y cálculo, o sea, no tuve mucho problema en adaptarme a lo que hacían allá, y de hecho en realidad fue algo fácil pasar esos cursos con buena nota. Música Se siente una emoción tan grande que tu hijo haya cumplido sus sueños luego de un largo y arduo trabajo. Bueno, todo esto fue con la responsabilidad, con la disciplina, entonces los niños sí lo pueden lograr. Gracias a Dios nos encontramos con el Colegio Sacoliveros, que vio el potencial de mi hijo y lo becó. Con toda la secundaria le dio residencia y, bueno, él empezó a descubrir mucho más el mundo de lo que es las matemáticas y, bueno, logró, pues, a donde está ahorita, en la mejor universidad del mundo. En la educación hay muchos chicos que son talentosos y también tienen todas las ganas de aprender y desarrollarse, pero en general no tienen la oportunidad y creo que eso es algo en lo que sí podría ayudar. Una vez vi algo y vi una frase que la verdad me marcó de por vida, decía así, el punto no es ser inmortal, sino crear algo que sí lo sea. Entonces, ese es prácticamente mi sueño, yo quiero crear algo que sea bastante útil en general para la humanidad. Música Música